Oye, 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 márcale el puto Vuelvele a marcar, vuelvele a marcar Amigo también A ver, hola, a ver Pinche roque Güey, es que seguro que viene a caminar enfrente, güey, no mames, güey, no mames Oye, Lesnar Qué pendejo ¿Para dónde ver? ¿Para qué lado me voy, güey? Izquierda o derecha Mira, güey, siempre lo bueno va para la izquierda, güey Pero como es un juego de terror, güey, ve a la derecha, güey Güey, es que... Es que parece que la señora está en los dos lados, güey, vete a la verga E CULO Güey, yo que quería descargar, que descargase el Slenderman, güey ¿Lo descargas o qué pinche rocker? Uy, ya lo jugué, güey. ¿Lo vas a vender o qué? Ah, cabrón, ¿por qué te lo voy a vender, pendejo? Ok. ¿O cómo lo vamos a conseguir o qué, güey? Desde PC. Hablamos por esquipe. Pinche... ¿Dónde está el pinche hubo cuando lo necesito, cabrón? No mames. Uy, es que hubo un apunto conmigo, güey. Así es, güey, me decían los... Los screamer. Qué puto, güey. Qué ladrillos. Ay, si jugamos otra vez FIFA. Ay, que caí. Caí, 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 caí. Se me cerró la puerta sola, güey. No más queda una, güey. Esa es la verga. No, 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 no. Tu me... Creo que tú ni siquiera estás jugando, güey. ¿Cómo no, güey? Está buscando... Inspiración, güey. ¿Qué verga es eso, güey? Se está masturbando, pendejo. ¿Qué más quieres? Está buscando inspiración. Jajaja. Jajaja. No me acuerdo. Si aquí tengo que girar lo pendejo, o... A ver, creo que ya... Estoy guiñando, güey. Ok. Libros. Más libros. Ok. No mames. No mames, 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 no mames. No mames, jejeje. No empieces. Pinche pueblo puto, güey. ¿Estás cerrado? ¡Ah, la verga! ¡Ay, no mames, güey! Desapareció todo, güey. ¿Qué es tu madre? Güey, te juro que no quiero avanzar, güey. Te juro que yo tampoco, güey. Se ha apagado la luz. Vete a la verga, se está quemando todo. Yo veo una sombra que se está meciendo, güey. Eso no está bien. Inténtalo, no. No sé. O sea, eso. Eso me da miedo, güey. No mames, güey. No quiero seguir avanzando, güey. Pinche pueblo de paso de verga. ¿Por qué? No seas puto, güey. Hay un pinche osito en frente, güey. Siempre es mala señal. Está cierto, güey. Los ositos son cariño, güey. Son amor, güey. Ay, no mames, préndame la luz. ¿Y luz? A la verga. No, no. ¿Qué dice? Fácil de olvidar. Borracho. Ah, este güey me está diciendo mis verdades, güey. A ver, güey, déjame alejar porque siento que eres pinche y susto. ¿Qué puto eres, güey? Ay, se apagó la luz. A la verga. Eh, no mames, no mames, no mames. Eh, mejor terminamos aquí, güey. Ya, ya me asusté. Güey, a mí se me acaba de apagar toda la biche luz en este... ¡Al tu puta madre! Ya me escapo esta babosada. No, güey, no mames. ¿Dónde está el hugo, güey? El hugo me decía cuando iba a pasar con un mojete, güey. No seas puto. ¡Chuyito, ven para acá, güey. No seas culo, güey. No seas culo. A ver... El huguito, ¿dónde estás? Mira hacia abajo. Mándale un beso. Güey, acuérdate que el puto no te esperó en Outlast, güey. Me vale verga, güey. Yo sin los pelos. Maldita zorra. Ay, chinga, tu madre. Güey, es que está un osito, güey. Y ese siempre me va a dar señal, güey. No quiero acercarme a él. ¿Qué pasa, güey? ¿Te acuerdas de la que te dio miedo, güey? ¿De la que pasó, güey? Pues ya me lo acabo de topar de frente, güey. Está todo oscuro, güey. ¿Para dónde está ella, güey? Jejeje. Jejeje. Nada, pues chinga, su madre, güey. La vida es un riesgo, Kat, no. Ah, estás en el osito, güey. El osito no hace nada, güey. No mames. ¡Ah, hija de tu puta madre! ¡Ah! ¡Hija de perra! ¡Me sacó un pedo, güey! ¡Ah, hija de tu puta madre, güey! ¡Fuck! ¡Fuck, fuck, 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 fuck! ¡Ay, vete a la verga, güey! ¡Ya, vete! Estoy en el pinche momento en que todo me va a sacar un pedo ya, güey. ¡Ah, vete a la verga! Güey, está todo muy oscuro, güey. Enfrente, güey. Eso es normal, güey. Eso es normal. Todos juegos de terror no sea puto. Pero, pues, tal vez un poquito. ¿Y aquí para dónde, verga? Ok, me volvieron a cerrar la puerta. A ver, güey, sigo avanzando, sigo avanzando. Hay una puerta aquí. Güey, ¿qué tan bueno es encontrarte una llave tirada, güey? Que es la única forma de abrir una puerta, güey. Puta rata, güey. Ahí viene el lujo, güey. ¡Ah, huevo! ¿Ya te marcó, güey, o qué? No, güey, ya me vi un mensaje que ahí viene, güey. Arre, arre. Ponlo en pausa, güey. Espéralo al pendejo, güey. Por mientras hay que hablar de lo gay que eres, güey. ¡Una pinche rata, métala, güey! ¡Qué puto eres! Por mientras, güey. Vamos a compartirlo por Facebook el pinche directo pedorro, güey. Por mientras, güey. Voy a ir a miar, güey. Ahí vengo. ¡Qué puto eres, güey! Tú voy a miar, güey. Güey, luego capaz si sale un pinche soto y me meo aquí en mi cuarto. Puta puerca de mierda, güey. Ahora le puedes, perro. Déjame mandar un pinche mensaje yo a Lugo. ¿Qué pedo? Conéctate, perro. Ah, cuando es por desplotar el que explota aquí, que es por desplotar lo que pasa. Ay, hija de tu puta madre, verga. Ay, hija de tu puta madre, verga. Bueno, bueno, va bien. Pinche rocker mierda. ¿Dónde fuiste, puta? ¿Qué pasó, güey? ¿Viene el Hugo? ¿Se conectó? Dice que ahí viene, güey. ¿Vas a avanzar o lo vamos a esperar, güey? ¿Cómo? ¿Quién es? Pues lo esperamos, güey. Sirve que hablamos de lo puto que eres, güey, de nuevo. Oh, mames, ya mié, güey. Ah, qué... Puta asquerosa de mierda, güey. Qué texita, güey. ¿Dónde está mi Black Ops 2, güey? Para intentar hacer el easter egg otra vez solo, güey. Y fail ya. ¿En qué, güey? ¿En qué, güey? Puta mapa, güey, para darle chingar. En el de... de RyzenDrag. No, mames, estás sin puñetas. Güey, llegué a la batalla final, güey. Y me puteé un Panzer para acabarla de chingar. ¿Y luego en Black Ops 2, güey? Sí, güey. ¿No sabías, güey? Salió para Black Ops 2, güey. ¿Por qué, mierda, pusiste...? Te dije, pendejo, que no sabía qué poner, güey. Quiero verlo, güey. Estás pendejo y te voy a dejar ver los screamers, güey. Hay uno que está perrón, güey. Es el que me sacó un pedo, güey. Ese deja que te lo topes, güey. Mira, güey. Nomás te digo, güey. Checa dónde estoy, güey. Quiero escuchar mi hermosa voz, güey. Suenas como prostituta, güey. Acabo de checar, güey. Ah, yo sé que te excita mi voz, güey. Mira, güey. Esto va para ti, güey. ¿Qué, güey? ¿No ves mi pinche directo, güey? Lo que estoy haciendo, güey. No, güey. Seguro que se me trabo, güey. Esto pendejo, güey. Pinche celular pirata. Y es mejor que el tuyo, güey. Porque van a chingar. No me deja reproducirlo, güey. Yo creo que tu pinche stream no vale verga, güey. Güey. Si yo lo estoy reproduciendo desde la PC, pendejo. Lo están viendo. Lo están viendo. Ocho. Cuatro. Noventa y dos, güey. No mames, güey. Somos una verga, Roque. Noventa y dos, güey. No más. El nueve y el dos, güey. Ándale, güey. Es que, güey. Le tienes que sacar división a eso, güey. Y cuento y cuento lo divides, güey. Entre noventa y dos, también. Entre noventa y dos, güey. Quizás tú y yo, güey. Ah, cabrón. Espérate, güey. ¿Cómo te di esa suma a ti, pendejo? Noventa y dos. Es que, güey. Tú eres medio hombre y ese otro medio hombre, güey. Ay, qué puto sonaste, güey. Por eso el título eres y eres gay, güey. ¿Cómo te llamas, güey? Ah, yo me llamo, güey. Pepe Francisco. ¿Por qué, pendejo? ¿Algún pedo? Güey, avánzale, güey. De aquí que venga el pinche Hugo, güey. Y si me está viendo en el stream, Hugo. Chinga tu madre. Es lo que eres gay, güey. Esa que verga contigo, güey. Eres gay, güey. Ay, hija de tu puta madre. Ok, aquí hay una ratita. Hugo, estás bien sensual, güey. ¿Quién dijo esa mamada? Nadie dices... Nadie dice eso, güey. No mames, güey. ¿Quién verga dices que tú eres sensual, güey? Das asco, Roque. Tú, güey. Todos los días me lo dices. A ver, güey. Dice que por aquí no. Por aquí va una rata. A ver, ¿cuándo estás? ¿Estás viendo el stream, güey? ¿O sigues caminando, güey? ¿Sigues jugando? Estoy jugando, güey. Y estaba viendo el stream. ¿Por qué? Qué puta, güey. Cierra el stream, güey. No ves los screamers, pendejo. Cágate por ti solo, güey. Güey, ya me estoy cagando ahorita, güey. No está pasando nada. Ni siquiera estoy viendo el stream. No te vale, pendejo. No vaya a ser, güey. ¡Ay, no mames! ¿Ahora qué te sacó un pedo, pendejo? Verga, 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 verga. ¿Qué pasó, qué pasó, qué pasó? ¡Ay, güey! ¿Te acuerdas, güey? Que te había dicho que había un pinche... Un acertijo de una rata, güey. Sí, güey. Pues ya llegué a ese puto acertijo, güey. Oh, fuck, güey. No me acuerdo cómo se hacía ese acertijo, güey. Aquí es donde me quedé la última vez, güey. Aquí es donde me perdí, güey. A ver, güey. Se supone que es la figura de arriba, güey. Y tengo que seguir, güey, la... El número, güey, con las pinches rayas, güey. No puedo cerrar la puerta. Ah, sí, güey. R es... A ver... Sigue, 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 sigue. Según esto, R es 6. A es... 8. Y T es... 7. 6, 8, 7. Según esta madre. Güey, no quiero avanzar, güey. Ese pinche señor se me sacó un pedo, güey. Dos veces, güey. Eso que tal. ¡A huevo! What? Ah. A ver, qué pedo, güey. Me quiero... Ay, hijo de tu pinche madre. Cómo usas en cagarme una vida, pinche jo pedorro. Tío, qué es lo cagado, güey. Qué es lo que más me escama, güey. Qué, güey. Escuchar al pinche niño llorar, güey. Soy culo. Soy culo. Es que no, güey. Nomás escucha al pinche niño llorar, güey. Aquí en este pinche juego y me saca un pedo, güey. Esto me reconforta, güey. ¿Por qué, güey? Eh, güey, bien chivo. Conectate rápido, güey. Se está haciendo esta mamá. Ah, se conectó luego, güey. A huevo. A huevo, güey. Invítalo, güey. Invítalo. Que no se salve el puto, güey. Qué chingue su madre, güey. Sí, güey. Ese, güey, qué chingue su madre, güey. Este puto, güey. Nos cambió por otros gringos. Órale, Hugo. Incluyete audio y métete al fear, güey. Puta madre. En breve, puto. Güey, 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 güey. Me vale ver que se estás tragando, pendejo. ¿Cuál, güey? Rocket League. Minecraft, ¿cuál? Ah, sí, güey. Minecraft, güey. No ves que ya le sacaron un pedoto a Rocket. Mándalo a la verga, güey. Tienen Minecraft a esos güeyes. No mames. ¡Mándalo a la verga! Ok, hablan. Aguanta. Qué puto, güey. Es que estoy escuchando un pinche corazón, güey. Ah, pum, pum. Es el mío, güey. Me voy a arrepentir de venir. Ya me arrepentí de haber venido para acá. No mames, no mames, no mames. What? Qué pedo, güey. Ya empezamos con las drogas, güey. Ay, cabrón. Pensaron unas p******as en la jeta, güey. Mucha gente maleducada. Güey. ¿Sabes qué es lo peor, güey? Qué, güey? Que no sé si los pinches... La morra grande se escucha de tu pinche audio, güey. O es de este juego acá, güey, donde estoy yo, güey. Creo que de mi audio no se escucha ninguna morra, güey. Yo estoy escuchando con los cascos, güey. Yo no escucho ni madre, güey. Y si estás viendo el directo, güey. El directo va atrasado, güey. Apenas estoy viendo dónde va el pinche globito. No. Oh, f***. Qué? Qué cambió? Tus ganas de quererme, güey. Ay, ay, ay. Oh, shut up. Hey. I can do that too. I'm... 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 No. No. No, that's alright. F***, güey. No mames, p***, yo tengo. Wou, wou, wou. Güey, este perro está ladrando, güey. Si este p*** puede ladrar, ¿porque yo no? Ah no mames, güey. Qué pedo. P***, gente, está distorsionando, güey. La volteé a ver y... Y se acomodó, la verdad. Eh, qué dice... Hola. Voy a ponerle pinche pausa, wey, esperalo, wey, porque ya me estoy cagando en todo Que puto eres, wey, wey, please Wey, estaba una pinche imagen normal, wey Le di la espalda, wey Volví a verla, wey Y sale una pinche morra, wey, gritando, wey Bien cuente, wey, bien cuente, wey No mames, no mames, no mames No mames Wey, que pedo, que... Ah, la verga Yo prometo el pinche scream, wey, no te preocupes, wey Yo te digo si va bien o no What? What? Acabo de cagar, wey What? Ah, la verga, la verga, la verga, la verga, la verga, la verga Ahí viene el screamer, ahí viene el screamer, ahí viene el screamer Ahí viene el puto screamer, wey Ve al suelo, ve al suelo, ve al suelo A la verga, a la verga, a la verga Me está sacando un buen pedo, wey Qué pedo con las pinches drogas, eh ¿Cómo vuelve el wey, verdad? No, es que le hablaban por teléfono al puto, wey Oh la verga wey, que buen pedo me saco No se si continuar wey La neta ya me pongo con esto por la verga Que? Dice... Rastreador de lienzos No 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 Apa que ya esta aqui el puente si tiene el micro apagado wey No wey, le hablo a su jefa wey No escuchaste wey No se que verga es laiga dicho Ay hijo de tu puta madre wey Ya vamos a empezar otra vez Wey tan tranquilo Ya que? Ojalá me violen wey Rocker que tan buena idea wey Es entrar a una habitación donde esta sangrando el techo wey Ya han entrido yo una wey Ya me arrepentí de haber entrado wey Ya me aventaron una silla los objetos wey Ok wey eso si da un pinche mal Wey estaba mejor fue cuando eran puras pinches drogas wey Ay papá This helps the hurt go away Ah 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 el pinche liquido no se cae no se cae el liquido Ah 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 Mórale puto no seas marica Mórale puto no seas marica Lo que te va wey Te vas a caer el pedo wey Te vas a caer el pedo wey Ahorita lo cacho wey tu tranquilo wey El pedo Y eso que apenas oye la musiquita puto Que wey Como verga? Lol Se viene el screamer wey Yo se que es malo entrar a esta puta habitación Si yo tambien wey Hay un pinche bebe wey Esta flotando todo wey Ah cariñalo wey lo tienes un provision de Si no te mata eh No seas maravos wey Que tengo que hacer wey? Abrázalo we Ay cabar ay hijo de tu puta madre wey No mames Hijono tu perro madre wey Lesnar, esta flotando todo wey fuera de mamada wey Ignorala A la verga wey Ya tan rapido la mames wey Ignorala, ok wey Yo ya se la tengo que ignorar wey, ok 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 A la verga Fuck wey Ay wey no mames Está sacado un pedo wey, bien corromo wey 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 en donde esta rayada la La pared wey Cuando dibujo arbolitos de niños wey Borracho Estas partiendo de ahí wey que pedo Ah si wey en la pincha pared Deligante A su puta madre wey Se cerro la puerta wey no mames Wey veo cabezas de niños flotando wey No se hace un mames wey No se hace un mames wey Wey yo le estoy jalando la cuerda a alguien wey Y se esta escuchando a la verga Ah no mames wey Las pichos puertas se van a la verga No mames wey No mames wey No mames wey esto es malo wey No voltees Huguito no voltees no voltees Wey porque no puede ser como Rembo wey Que nomas razón me la mira y ya wey No No Rocker hay un osito wey a mitad del pasillo wey Si wey te cago tu puta madre wey No pues si wey ya vienen escuchando la pincha musiquita No pasa nada wey no mames Wey la música wey no mames Wey ahorita donde estoy yo wey Traigo el pinche culo en la mano wey Ok wey la pintura esta viendo para aca wey Fuck Ok 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 Otra vez Wey es que lo malo es A la verga wey En que parte te sacaron un pedazo? Tu wey Donde Ah cabrón De nuestra zona habitación wey con una pintura que esta mirando wey hacia la ventana y apareció un niño wey Yo lo vi que fuera un pinche niño wey pero bueno Quien sabe wey era algo chiquito wey no mames Wey no quiero entrar No quiero entrar wey no quiero Mucho malo Eh ok Todo esta de cabeza wey Diciendo que todo se esta moviendo wey Ey señor si me lo monto lo meo A la verga wey que pedo con el arco de las sillas wey Abrele puñetas No mames wey ya llegue al elevador otra vez wey eso no es bueno wey Su pinche madre wey A la izquierda A la derecha espaldas Uy la droga la droga Que wey Que wey Wey es que cuando entras a cada habitación que va cambiando el tono de asi de los colores wey Ay wey No 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 Y si wey eh Se me asoto a la puerta wey Ah cabrón No 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 que pedo que pedo que pedo que pedo que pedo no mames que es un pedo wey Wey estas madres no me gustan wey no mames Fuck 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 no 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 veas no veas Aquí esta la pinche mucosa wey vete a la verga vete a la verga no Verga 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 Que pedo wey los colores estan flotando wey No mames Ah wey ya me no me alcanzas wey Si wey voy bien rapido wey soy bien culo wey Aija de tu pinche madre Dame un beso dame un beso pulero ahora si no me sacas un pedo Ahora si te vi Ay no mames wey Ay chinga tu culo Ahora donde te sacaron un pedo wey Donde la pinche puerta estaba cerrado y giré wey esta da alguien sentado en la mesita Creo que ahi grito el pinche rocker wey Ay, güey A verga los cabezos de los bebés, güey A la verga, tengo los bebés aquí atrás mío, güey, ahora A la verga, se cayó todo, güey No pagues el chingado, ni siquiera son bebés, güey, son juguetes, güey Abrázalo, güey Que la cara de bebé, güey, no mames No, está la verga, güey, estás pendejo A la verga ¿Me toca ser cara él o qué, güey? Ah no mames, se abre Tengo que su madre, no mames Voy a ver que vergas pasa ¿Qué es ese tío? ¿En cuál? ¿Dónde está un güey sentado en el ropero? Cierra la puerta, cierra la puerta Ah no mames Y luego voltea Y luego voltea Es que se viene un pinche screamer, güey Me acerco la puerta, le intento abrir, güey Y luego voltea, güey Ah no mames, güey Ah cabrón, güey, pues ¿Dónde estás tú ya, güey? ¿Te estoy diciendo, pendejo? Ah, ¿Dónde estás, güey? Bastoy Ya te adelanté, güey? Ah, la verga, ya me arrepentí, güey Ah, la verga No, güey, no vienes hacia arriba, güey Hugo, ¿Dónde estás, güey? ¿Dónde están como que los roperos, güey? ¿Tocadores, no sé qué sean, güey? ¿Qué están los muñecos, güey? ¿Ya viste la pinche niña sentada, no, güey? Sí, güey Voltea a ver la pinche pintura, güey Acércate a la pintura Ah, chica, ¿Dónde está la pintura? Oh, ya vi la pintura Mira la pintura, me acerco, güey Ah, la verga ¿Ya viste la pintura, güey? Sí, güey No, güey Acércate a ella, güey Soy culo, güey No, mames Es verga Ay, güey No mames, güey Güey No mames Mira hacia abajo, güey Mieres hacia abajo No empieces, no empieces Vamos, vamos, todo tranquilo Güey, ¿Qué pedo con los muñecos, güey? A su pinche madre, güey No mames ¿Por qué dices que no mira hacia arriba, güey? Pues mira hacia arriba, güey Ah, vete a la verga Esta habitación está bien culera Ah, la verga Bueno Vamos a ver qué chingados No mames ¿O qué, güey? Ah, ya pasó el peligro, güey No mames Ah, cabrón Ah, la verga Por cierto, Roque Ah, no mames, güey Se me hace que es Que, güey La Lupe dice que eres gay 100%, güey ¿Quién dijo esa mamada, güey? Para romperle su madre La Lupe Ah, su pinche madre Ah, la verga, güey ¿La Muffin? ¿Qué te dijo? Que venga y me lo Que venga y me lo diga a ella A ver si hay muchos huevos Otra vez llegué con el cara de bebé, güey No mames Ah, no mames Qué pedo, güey Te equipón de vergas, güey Ah, su puta madre ¿Ya te fuiste recto o qué, güey? A ver Ah, la verga, el bebé corriendo, güey Sí, güey, yo me vine Vete nada más recto Su madre, güey Sí, sí, güey Su madre, todo Ya pasó otro bebé Sí, güey, no mames No encuentro nada No No, mames Vete recto, vete recto, güey Izquierda o derecha, güey? Yo me fui a la izquierda Pero no estoy avanzando nada, güey Creo que voy a tener que girar, güey Voy a llevar mi pinche asusto de mi vida, güey Vale a ver, güey Pues nomás a la izquierda puedes ir, güey No sé qué chingas No, güey Ya me regrese, güey Vale a ver este pedo No, güey, no mames Estoy viendo a la izquierda, güey Putazo que se dio, güey Se viene, se viene, se viene Ok, hay un puto teléfono Y sí, se me hace que no avanzas ni madre, güey Regresate, güey ¿Y hacia dónde, güey? A la izquierda No, pues regresate ahí, güey A la derecha, güey No hay camino, güey Ya me regrese a uno, güey Es 6-3 Ok Me veo todo rojo, Hugo Tú también Ah, no mames Se está levantando algo ahí, güey ¿Ya viste, güey? No mames Es un pinche bebé, güey ¿Me le acerco o qué, güey? Es que es por un cita roja, güey No mames Güey, la neta yo no, güey Ah, no mames Me está levantando, güey Tengo que ver esto, güey ¿Qué puto eres, güey? Ah, no mames, güey La Lupe nomás vino porque pensó que estamos hablando de 6-6 Pero es 6-3 Ay, güey, qué pedo, no me da ¿Puedes deshacerlo rojo, Rocker? Sí, güey ¿Qué chingas de su madre, güey? Ah, qué pedo, güey ¿Somos hombres o payasos, güey? Ah, su puta madre, güey ¿Payasos, güey? No mames Pues también, güey Para esto ¿Qué pedo, güey? ¿Cómo se levanta? A la verga, güey Me está mirando esta madre, güey Ay, no sabía que podías hacer zoom, güey No, mames Ah, no sé si son los tamores Ah, pendejo, güey ¿Qué marica se escuchó, güey? Uy, güey ¿Qué pasó, güey? No pasa nada, güey Está relax eso, güey Yo pensé que iba a estar más cabrón, güey Güey, es que te juro que apreté el RT, güey Con el que disparas, güey No, güey, se hace solo No, no seas puñetas, güey Me digo que coincidí, güey O sea, de pura mamada What? What? A ver, güey This water What the fuck? Todo rayado con negro, güey No, mames Una puerta se abre sola, güey Qué puta mierda Ya te levantaste, güey Ya, güey Corre, corre, corre ¿A qué parte te vas a ir, güey? Izquierda o derecha Pues yo, la neta, güey Yo no quiero ir a donde está todo escurriendo Ah, no, pues porque ni vas a poder ir ahí, güey Yo voy todo centro, güey Todo recto, chiquis, güey ¿Pero cuál es ese centro, güey? No mames, güey ¿Para dónde te fuiste, güey? Todo recto, güey ¿Para dónde están las dos puertas, güey? ¿Para dónde están las dos puertas, güey? ¿Para dónde están las dos puertas, güey? ¿Qué te prometí? Aquí no era, güey Aquí no era, güey Aquí no era, güey Era donde están las dos puertas, güey Sí, es cierto, güey No mames ¿Qué te estoy diciendo, güey? Ahí está el puerto Ah, qué buen verga Te vas a ir a un pasillito, ¿no? Simón, güey Ay, no mames, güey ¿Para dónde te fuiste, güey? Eh, aquí para dónde, verga No, la neta me está dando el culo, güey Agarre recto, güey La noche tuve el sueño más hermoso de mi vida Tengo que poner otro número ¿Pero de dónde, verga, está el puto número? ¿Y si me rompo los cinco? Te voy a meterte ahí, güey, chinga ¡Yoló! Pues yo lo, güey Híjole, es nada Ah, no, yo me metí al barranco, güey No te fuiste, güey Te obligan, te espero, güey, si quieres, güey, no hago nada, güey Te obligan a entrar a una habitación, güey, donde está la puerta blanca, güey Está... con luces adentro, güey Eh, muy oscuro, no veo ni madres, no veo ni madres Estoy como que una madre girando, güey Ay, mi verga ¿Dónde está la pinche música, güey, tú? Sí, güey A ver, ya pasé, güey Y luego están las pinches flechitas, ¿no? Simón, güey A la de la derecha, güey, la del... Ah, en el frente no puedes abrir la, güey A la derecha, una puerta blanca, güey Ok, ya estoy aquí, güey Sí, güey Ya la abrí, güey Entonces, donde se veron todo ese desmare, ¿no? ¿Ya entraste, güey? Sí, ya entré, güey Después te digo que te espero, güey A la verga, ya entré, güey Ahí está, güey Ahora sí, güey, todos los demás corren por tu cuenta, güey Ah, ahí sí, ahí sí Qué puto, qué puto Mira, güey A lo que yo sé, güey Tienes que sacarte la pinche mocosa, güey Pues... ya me acerqué a la mocosa, güey Vos abres los cajones, güey ¿Cuándo te lo hicieron? Valió, güey Ojo de su pinche madre Rebutó, güey Tienes que ver el dibujo, yo creo, güey Y sí, eh ¿Ya lo viste, güey? ¿El dibujo? Sí, güey No, no, güey No, mami, me asustó más tú, pinche Verga, güey Estoy dando vueltas en el carrusel, güey Sí, ya sé que te lo prometí, maldita zorra No fue el carrusel, güey Otra vez No me dejas subirme, güey No, no me dejas subirme, güey No, en los cajones hay una llave, güey Ah, su puta madre, payaso Ah, güey, no mames Le estoy moviendo yo otra cosa, güey Ay, no mames Aparece el muñequito La pura pinche ventana Ah, su pinche madre Güey, qué pedo aquí, güey Ya me trabé otra vez Qué pedo con esto No mames, güey No me voy a poder bajar A la verga Están los cajones, güey Por donde está la mona sentada, güey A la silla Ah, güey, ya No había agarrado esos cajones, güey Olvida de mí De forma ventana Ok Está contando una historia, güey En el carrusel, güey Qué bonito No llores, güey, la noche es dura Ay, no mames What? Otra vez Yo también estoy dando vueltas ya, güey Las estrellas se desvanecen en la estancia oscura ¿Dónde estás, güey? Ay, no mames Está de gran amargura Ah, qué pedo, no mames Ay, no mames Qué pedo Eh, no mames, Hugo, no mames, güey Güey, es que los oídos que hacen, güey, no mames La pinche ventana, güey ¿Dónde fregaste cuenta la historia, güey? Yo no he visto nada de la historia Aguanta, entonces, güey Ahí sí, el pinche Hugo Más bien atrás, cabrón Qué pedo con la mucosa pegándose, güey? Ah, está bien vergas, güey Sí, güey, sí, güey Yo me mando cagando en todo, güey Te agarro el pelo, güey Me lo prometí, güey No mames, güey Oye, ese cabrón, güey Oh, qué pendejo No mames 8-5 Ah, la verga, se está acercando, güey No mames, güey, sí es cierto, güey Está muy culero, güey ¿Dónde se equipaba? Más te arropaba con gran dulzura ¡Ay no mames! Más ya no está en esta gran amargura ¡A la verga! ¿Qué? ¿Y ahora qué güey? Ya acabó ese pedo güey No lo hizo nunca Acercate a la cama güey Ahí voy a ver una sumada Como un pincel de pelo de cabello pero diferente Oh oh oh, ahí hay otro número ¿Qué pedo cabrón? ¿Qué me ves? Ok, la niña suicida A huevo ¿Ahora qué güey? Abro la puerta y va a haber un pinche screamo ¿no supongo? 3, 5, 4 No güey Escuché que te sacaron un pinche pedote güey No mames, no estás pinche, güey Si güey Ya la vi güey Es que no mames güey, checarota güey Si güey ¿Ahora para dónde fuiste? Desvanecido ¿Cuál? No vas a abrir los puertos güey ¡A la verga! Del cuadro güey Ok Cuarto güey Ay cabrón Si güey Abre este pedo güey y ya güey llegas Si yo llegué al cuarto güey pero Si te pasan la guerra por las pinches ¡A la verga! Si te pasan por ahí Uy di que al final vamos a terminar dibujando al señor o la señora güey Uy no mames Yo estoy dibujando al señor güey Ay dibújame esto puto Quedamos con un puntillo güey nada más ¿Quieres ver puñetas? Ok güey ya voy a ir avanzando güey Eh... Ok You deserve this All of it All of it Te mereces esto y todo esto No Se viene el screamer Se viene el screamer Se viene Ya continuaste tu pinche Hugo Si güey A ver déjamelo a la nota güey No me quiero... Uy que bueno está cerrado ¿Dónde van ustedes cabrones? ¿Dónde van ustedes cabrones? Ah suelta la puta no Pues yo... ¿Para dónde fuiste? ¿Por la izquierda o derecha güey? Ok Eh... La izquierda güey pero... Pero te vas a regresar güey porque estás como que dando vueltas güey Eh... ¿De aquí para dónde chingados? Abranme Entonces... Entonces ¿Qué güey? ¿Cómo es el acertijo güey? Oh... Verga güey se escurrió todo Cállate puñeta! ¿No mames güey? Jejejejejejejejejejeja Fíjate putito, caga piso. La verga güey, la sombra güey, qué pedo güey. Güey, me está siguiendo algo, vete a la verga güey. Sí güey, pero... ay güey. Ah no mames, si no hay nada güey. Ah su puta madre. Se está apagando las cosas, déjame mirar hacia el suelo y sigo caminando. Take point. Bien güey. Güey, ya no venís más güey. Ya, a qué puerta entraste güey. Ah su puta pinche madre güey. Güey, ya se tardó mucho cargando aquí güey. Pero siento que viene el screamer. Se va abriendo güey. Fácil de mirar. Sigue estando vuelta güey. Sí güey, hasta que se oscurezca güey, se va a abrir la puerta sola güey. ¿Por qué no te deja abrirla güey de antes? Ya se oscureció todo güey. Ahí está güey. Sigue avanzando güey. Y vas a ver la sombra. Ah no mames, qué pedo güey, el reloj güey. ¿Y tengo que entrar o qué güey? Como detesto los lugares con los caminos. Y se... Y se apagó todo güey. ¿Quién es a tu madre? Mira el suelo güey. Ahora. Ok, qué bueno que se está clavado. Ok, cerrado. Delirante. Ah, sin te olvidar. What? Oh mames, ahí está la pinjilla pintada. Vete a la verga. Las drogas güey. Chingas están pintadas. Rocker, me cortaron el pepino güey. A la verga güey, qué pedo con la pintura aquí al lado. Y el reloj tronó güey, tiempo. A su puta madre. Ah, ya llegaste ahí donde tronó el reloj güey. Sí güey. Ya güey. Ay papá azul güey, lo que viene adelante. ¿Qué puerta agarraste güey? Para donde estaba escrito güey, de arriba güey. Eh, güey. Sí culo. Al chile güey no vi ni qué decía. Lo llevo todo el rato güey. Chile güey. Ay hijo de tu puta madre. Adelante donde estaba una hija de su puta madre güey. Andale. ¿La tienes que saludar güey? Sí güey. Ah, lo normal güey. Lo de diario güey. Espero rocker güey. Vamos a saludar a esa güey juntos güey. ¿Abriste la puerta güey? Esa es la única que hay, no? Sí güey, sigue avanzando güey, donde... La verga, la verga, la verga. Ah güey, qué pedo con el pinche sonido güey. Ah, chinga tu madre. Sigues avanzando, ahora es la demás puta. A la verga güey. No ya, vámonos de aquí. No mames, no me puedo ir. Se apaga todo güey. Ahí está la pinche señora güey, tenemos que avanzar a verla. Sí güey, a saludarla güey. Es que hay... ¡Pues chingues su madre que somos! Putitos güey. Ya me acerqué güey. ¿Qué culera? ¿Dónde estás? ¡Dame mi beso! 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 ¡Pues chingues! ¿Qué güey? Abrazaste a la muerta por primera vez. ¡Ay abrázamela, abrázamela! ¡No! No me dio ningún logro güey, que p*** estafa güey. A ver... Es que tú no lo abrazaste güey. ¡Vuelve al abrazar güey! ¡Jejeje! Regresa güey. ¡Alabro la rata güey! Yo me dio a la muerta por primera vez y luego me dio un otro pinche logro güey. huevo hay buena huevo creo que continuas haciendo huey abriste la puerta huey esta cerrada huey tenemos que entrar a la de huevo yo ya entré a la primera huey que pedo de donde estas cajando no mas que no quiero a la verga la rata huey cerrado huey tienes que entrar al cuartito de al lado no yo creo pues entré huey no hay nada huey al menos que lo que no me dio ok me acabo de romper el hocico huey tienes que abrir los cajones o que? no hay nada huey te dan un logro huey tambien huey por estar abriendo como pendejo cajones cállate puto que fue el que me dieron ahorita xd huey huey yo quiero mis logros huey no mames no quiero ver huey no quiero ver no quiero ver no quiero ver no mames por que sigues bajando que vean huey pa donde pinche ah ya vi huey donde te fuiste huey en la masorita donde salio la rata huey ahi esta la llave huey ah si huey de donde salio la rata si huey soy osea del puño de juguetes o de esa madre ay que onda ratita nos vamos saludandela huey que pedo que seas mi amiga me ayudes huey ah mira me esta saludando huey se quedo quieto a ti tambien huey si huey si huey si la culea quiere que ah su puta huey dice hello manique esta rompiendo arriba huey no se si ver huey bueno pues ya vi huey ya que chingados jajaja no se a puto no se a puto y metas estoy siguiendo a la ratita huey como se llama ratatui estoy siguiendo a la ratita cocinera huey esta cerrado huey leonardo de aqui pa donde huey donde estas huey donde seguimos a la todo derecho y toda la puerta cerrada huey creo que hay unos juguetes en medio huey como tirados huey a la verga ah fue lo que se cayo huey la llave huey y ahi ya puedes abrir la puerta de hacia adelante huey este huey cada vez va mas lento huey puedes correr pendejo como corres huey a la verga si puedes hacer zoom huey no mames si huey no sabias ooooh si yo se que andame pedos hace rato huey ooooh si puedes correr pinche rocker huey como crees que me viento algunas partes huey como lo haces para correr huey con el zoom huey no huey con el si ves con el el lt huey oh ya huey si va aun huey que tan buenas encontraste una huey te encontraste la llave tu no huey lo que te voy a preguntar pendejo es que no me deja regresar mas huey ah mira aqui hay una pinche puerta huey no si te deja regresar huey ah huey no es una pinche puerta olvídalo jaja he sido trolleado jaja es que yo estoy muy obeso huey no me deja entrar huey eh dale con el sprint huey dice mi mujer le encantaria tocar en su boda por favor llámenos esta noche para comentar los detalles de nuestro a ver a ver donde chingados puedo anotar los números huey pero si era donde se cayo huey donde vergas es la llave huey es que no se donde estes huey si es osea ya saludaste a la morra ya huey ya huey llegas a una habitacion donde esta cerrada huey donde esta cerrada por los dos lados no si mongo osea donde la primera llave huey esta la de los juguetitos huey ajá y luego entras huey y sigues a la rata huey y luego donde entra la rata esta cerrado huey ah fíjate que no se huey no seguia la rata huey ah voltea hacia atras creo huey ah no huey te vas a cagar de risa rocker huey regresa a la puerta huey y a la parte de arriba esta un segurito ah que pendejos ay no sos mamon somos tan culos huey estabamos girando hacia abajo huey ay si huey ya vi donde ah cabron a la merga se ve la pinche rata se me saco un pedo pinche rata se creas mi amiga dice la rata que hacia arriba huey pero pinche culera huey 36 6 ah no quita la rata otra vez huey wtf a la verga huey no mames ay no me vas a tener que dar la vuelta huey ahhh ah bueno hay que rodearnos huey a la verga pinche rata oh que huey ya vi el candado huey y tiro todas las pendejas huey si huey se va a caer ese desnare huey se cayo todo y ahora que huey voltea hacia atrás huey no hay nada huey tranquilo y pues ahi esta un candado huey que procede ah el candado huey van a encontrar una hojita huey donde esta el acertijo de la rata huey bueno supongo que es una rata huey no se que sea con ustedes huey y que tienes que llegar con la rata o que si huey con los pinches madres esas huey si es que cada letra tiene un caminito huey tienes que seguir el caminito huey dependiendo de la figura que te salga arriba huey ay no mames huey osea me salio un pinche perro huey pues tu eres sigue la palabra de perro huey a ti que te salio huey a la verga huey a mi rata huey primero es D o G huey asi es no huey porque a mi me salio rata huey no creo que es el primero déjame la pinche esa nota huey ok huey supongo que es dos mira ves huey al otro me la juego que es un cinco a la verga dos cinco cinco dos cinco nueve huey que piso con la drogadiccion esta huey dos cinco nueve o que huey pues huey a ver huey ah no se es culo huey nada no mas la abres huey osea es para que les hagan separado entre ustedes huey si huey es dos cinco nueve rocker huey soy una polla huey si huey si huey y se esta rompiendo toda otra vez a la verga huey que pedo si huey si no podemos pasar huey tenemos que girar si? vale a verga este pedo si huey es una pinche llorar huey y las drogas la puerta se esta abriendo huey es la luz huey que tal si es la muerte huey abrázalo otra vez huey esta abierta huey y si y se me cerro huey y son un pinche piano y la puerta tambien huey y la vida huey 19 de julio jugó a usar ah es historia huey chingas fue por el silencio que haya invadido nuestra piensa de que verga amén eh huey era una misa huey y así pues que parte abrimos porque ya vi que no mas ayuda huey si huey xd huey esta todo destrozado huey si huey que pedo no puedo avanzar huey soy culo a la verga la pintura huey que pedo a la verga las puertas huey si ya llegaste ya pase yo huey y llegaron las que se me abrieron todas a huevo huey todo derecho rocke espérate huey hay otra puerta aqui huey ah olvídalo ni nada interesante si huey todo derecho huey corriendo 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 y se cerraron todas huey a la verga me llevo un putazo un hocico huey no se si voltear huey ya volteaste huey te juro que quiero voltear pero no soy culo huey no huey hasta adelante hay una puerta pero puedes abrir huey ah supone ah te lo envié yo huey pinche culo huey 2.59 ah que mamon pendejo eh huey tu ves unas pinches luces parpallantes tambien no supongo si huey ya estoy cruzando el cuarto huey vente ah bueno déjese venir huey ah la verga ya viste el cuarto rocker ya vi al pinche niño ese huey pa niño huey es una pintura huey huey esa pintura huey huey esa pintura huey fue la que ahorita me saco el pedo huey cuando voltee huey i knew what i had to do y se va haciendo mas pequeño a ti tambien o no huey si huey de hecho quiero abrir el cofre huey pero soy culo al chile huey las drogas huey waa que pedo si no puedes retroceder huey eh tienes que acercarte huey a la chingada huey yo tambien puedo hacer eso ves abres el cofre huey no huey por que a la verga a la verga y te juro que me salté todo eso huey a su puta madre huey a su puta madre ok un venadito bonito deja de llegar huey quédate todo huey pa donde voy huey no mames ay huey osea que vamos a valir madre huey tambien ahorita a nosotros si bien cabro huey no mames huey no mames huey la parte donde esta el esner huey no es cierto huey yo voy bien adelante huey pero creo que la parte aqui en el stream huey si huey la parte aqui en el stream volteas huey asi que es todo derecho huey simón tu vete acercando vete acercando huey ya cuando nos ves que nos hace mas zoom te das la vuelta huey ah no mames oh oh que pedo que pedo huey que pedo que pedo que te troncita sea con los pedos huey a ver hue no mames huey voy a estar girando huey como pen ah no mames el ojo huey osea no mas das vuelta rocker ah no mames date vuelta huey huey esa madre se te va acercando huey jejejeje es elvis presley a ruidos a ruidos a ruidos a ruidos no sea culo no sea culo tambien me sacas un pedo a mi huey que hay un gatito huey es que que pedo con el ojo a la verga huey no mames que pedo con el niño rata aqui muerto huey pues es que ya fue menos el pedo porque a su pinche madre huey no mames porque rocker ya me lo hizo tragar todo huey pero no mames ay no pues hace rato yo me trague ah no no lo trateamos juntos huey de la muerte jejejeje ¡ quitame del beso! no pero es que no se se han llegado a la parte chida huey me curvó la parte rebendeu creo que dad ai no huey no me voy agarro lo del coforo esta espera man no lo puedo agarrar huey no huey no mas es un poco de historia wey Ok ¿Por qué? ¿Por qué estoy girando? A la verga la rata, güey, ya traigo una compañera No, ¿no es la neta? Sí, güey Ah, sí es cierto, güey En la verga, en la verga, en la verga Pues supongo que tenemos que seguir a la rata, ¿no? Yo me fui a la derecha, güey A la verga, no, mejor no, güey Mejor para otro lado, güey Mejor para otro lado, güey Mejor para otro lado Mira, güey, yo digo que vayamos recto, güey Porque a la izquierda hay muchas cadenas, güey ¿Para qué? ¿Dónde fuiste, güey? Tuve recto ¡Ah, la verga! Ya vi donde No vamos, güey ¿Qué le sacó un pedo, güey? ¿Qué le sacó, güey? Los libros volando, güey La tita está cayendo, ¿qué verga dice? ¡Ah, te falta otra! Merece la pena Puta madre La silla, güey Ahí está, güey No, pero fue más perro lo de los libros, güey Escuché el vergazo ¡Oh, que tenemos que entrar, güey! Es que creo que para el cable de chingar todavía no llegan al lugar chido, güey Y encuentro unos bebés crucificados ¡Ah, la verga! ¡Aquí qué verga, güey! ¡Qué pedo! Cabeza, güey, apenas, güey, eso que es cuaresma, güey ¿Dónde vamos, güey? Nada más derecho, güey ¿Te fuiste para la puerta o te quedaste viendo la pintura, güey? Me... Fui por la puerta, güey ¡Ah, la verga! ¡Las drogas, güey, eh! ¡Ahí está viendo, güey! ¡Qué loco, güey! ¡Está la señora ayudando, güey! No mires atrás, güey ¡Gracias, con eso tengo! Tú mira hacia atrás, güey No seas culo, güey No eres la advertencia, ahí me salió, güey ¡Pinche logro, güey! ¡No ignoraste la advertencia! ¡Ajajajaja! Güey, pero ¿cómo escuchan la verdad es cómo es el diamante, güey? ¡No mames! ¡Ay! ¡No mames, güey! ¡Hubiéramos mirados hacia atrás, güey! ¡Pues! Yo miré, güey, la puerta estaba cerrada, güey ¡No mames, güey! ¡Aonde vamos, güey! ¡Ay, güey! ¡Sigue derecho, güey! ¡No mames! Es que tiene una puerta... Ah, güey, ya veo. Güey, como me caga, pinche gramófono. Ya lo viste, güey, lo que tenemos que hacer, ¿o qué, Hugo? No, aguanta, güey, es que me manda un mensaje el apoyo, güey. No, ya le manda un mensaje. ¿Qué dice, güey? Un poco de horror, surto, un gran efecto. Piche, mecanismo como de swap, güey, este pedo. ¿Qué es esto? A la verga, ¿qué pasó con el corazón? ¿Qué hiciste con la cadena, güey? Ay, güey, la tenemos que ir bajando, creo, güey. Ya abrí la puerta, güey. ¿Espero qué, güey? ¿Ya la terminaste? Mmm... Van a llegar apenas a la parte shida, güey, shidoris, shidoris. Ok, güey, ya la abrí, güey. Te espero, Hugo. Ya la abrí, güey, venga, güey. No haces culo, pásale, pinche roque. Güey. Sí, güey, para que tú grites, güey, yo sepa, güey, que se acerca un desmadre. Ok, va la rata. Quiero seguir a la rata, güey, pero se van unos caminos, güey, dirá, güey, que no mames. Ah, voy a prendir la luz, güey, soy culo. Supongo que tienes que irte por la puerta esa, ¿no, güey? Pues sí, güey, nada más haces esa puerta, güey. A través de la rata. Ok, hay una pintura volteada al revés, güey. Entró un cuarto, se cerró todo, güey. Hay alguien cagó en el baño. Vamos a bajarle. Hugo, ¿dónde estás, güey? La pintura está al revés. Hugo. Que, güey, que, güey. Ya se murió, güey, ya le dio. Güey, ¿qué tenemos que hacer, güey? No sé, güey, ese culo, güey. No mames, no me digas eso, no me digas eso. Chingo en su madre, güey. ¿Abro yo la puerta, güey? Guaaaaa. No me acerté la pintura, güey. Ah, ya llegué al elevador, güey. ¿Abriste la puerta otra vez? Sí, güey, era este, güey. No entiendo qué hacer aquí, güey. Ya me contestó el pollo, güey. ¿Qué te dice, güey? Qué malo, soy puto. No aguanta, güey. No aguanta, yo para cerrar el elevador, güey. Le di ese a la derecha, güey. Voy para arriba, güey. A ver, le contesto al pollo. Ah, no, ya pasaron la parte chida, güey. ¿Qué te dice? ¿Qué te dice el pollo? No. No le digo que quédese en el micr, güey, le digo. Dice que están jugando un contrato a dos, güey. La verga, güey. Cuando van subiendo el elevador y las habitaciones... ¡Ah, la verga! ¿Qué, güey? Pues nada más nos apagó este pedo, güey. Todo oscuro, güey. Y se apagó todo, sí es cierto, güey. Hola, verga, güey. Déjame agarro mi teléfono para hablarle a mi mami. Que venga por mí. El pinche roque. Que le diga que me saque de aquí. Pues está todo rojo, güey. Y se ve que alguien se está acercando, güey. Sí, güey. ¿Cómo hay qué, güey? ¿Qué hacemos? No sé, güey. Yo voy a andar viendo Facebook, güey. Sí, man, güey. Que transcurra la vida, güey. Se está acercando algo, güey. Gracias a tu madre. No, pues ya se abrió, güey, este pedo. ¿Qué no escuchaste? ¡Ah, la verga, güey! No, man, no mires hacia arriba, no. No, no, güey. No, qué verda, huevo, no, güey. Sí, pete. No mires hacia arriba. Este güey ya se cayó, güey. No, güey, ya me lo tragué, güey. Goloso. Ay, sí, güey. No, es que rico. Gracias, güey. Es un amor, güey. En el trono de Willyrex. Y luego casiste, güey. ¡Ah, la madre! Pues ya viste las rejas, güey. Sí, güey. Y una de esas me da mucho culo, güey. Nomás puedes abrir uno, ¿no? Ay, sí, güey. Y adivina cuál es, güey. Sí, güey, ya sé cuál es la que me da culo. Sí, güey. No, y mientras vas girando este pedo... A la verga. A la verga, se cayó este pedo, güey. ¡Mira hacia arriba! ¿Qué? ¿Cuál es el pedo? Ah, no, 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 güey. Mejor no. ¡Cámonos no ponernos! ¡Ay, güey! ¡Ah, qué pedo! Me acaba de aparecer un pinche niño. Oh, ya entendí este pedo. Yo también. A la verga, cada vez nos mando más para atrás. Esa madre, ¿verdad, güey? ¿Qué, güey? A la verga. Nos vamos sacando más el techo, güey. Sí, güey. Eh, pues. Mames, cabrones, van bien atrás. Pero nosotros nos vamos sacando unos buenos pedos, güey. Pues si yo me tragué todos los pinches screamers, cabrón. Qué buena, güey. Ya abrí la puerta, ¿ahora qué verga hiciste, güey? Pues abre la puerta, güey. Sí, de la derecha, güey. A la verga. Qué cloridicoridoc. Un ratón subí al reloj. A la verga, qué rima tan parrando. El reloj marcó la una una hora abajo. Oh. Fuck. A la verga, qué cantidad de monedas. Soy millonario. Cá, cuando agarras... Cosas, güey. No, no pasa nada, güey. Es que la pinche historia, güey. A nadie le interesa un joven animal. Güey, ¿cómo me caga ese pinche cuadro del pinche mocoso ese señor? No sé qué verga sea, güey. Ok, güey. Ya leí la del reloj. Ahora que ver qué hiciste, güey. Ahorita la puerta, supongo, ¿no? Me regrese por la puerta, Simón, güey. Y... Hay dos caminitos muy dulces, pinche rocker, güey. Está el del diacho, güey. El de derecho... Yo voy por la derecha, güey. Sí, güey. Se ve más sanito, güey. Ah, no mames, güey. Olvídalo, güey. ¿La puedo cerrar, güey? Así irá. La cierro. Creo que la cagué, güey. Ábrela, ábrela. No mames, no mames. Güey. No mames, siento que viene el screamer bien cabrón, güey. Ya estamos todos, güey. Uuu. Yo fui culo, güey. Lo invadí, güey. Ah, la verga. Lo evadí, digo, güey. Invadí ese otro pedo. Ya llegué al castellón único en la cara del niño, güey. Y las drogas, güey. Pinche niño cachetón, güey. ¿Te acercaste, güey? Me estoy acercando, güey. ¿Por qué? Ah, las drogas, güey. No hay nada, güey. Me estás dando el teléfono, güey. Sí. ¿A qué tú contestas? Ah, van ahí, güey. Sí, güey. ¿Dónde el teléfono, güey? Yo me estoy con la chimenea. Yo lo... Nada. ¿La pintura? Nada. No, 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 no. ¿Dónde está ese pedo, güey? Oye, güey. No. ¿Qué, güey? ¿Qué? Con los pinches huevos que estoy viendo, güey. Es que le di la espalda, güey. De repente se prendió la pendejada esa, güey. Tres, seis. Tres, güey. Me salió a mí la pintura, güey. Algunos cuadros desafían las simples palabras. Simón. ¿Qué números te salieron en la pintura, güey? Tres, seis, tres, güey. Tres, seis, tres, Simón, güey. Ya vi también, güey. ¿Y eso dónde o qué? Perfecto. No sé, güey. Tómale foto, güey. Sí, en el cuadro de... Güey, esa hoja que está agarrando ese güey. ¿Qué? ¿Podemos regresar? No, güey. Está cerrado. I don't understand. No. Y chequeí que si me saca un pedo, güey. Es que ¿dónde vergas es, güey? Yo estoy buscando en el cuarto, güey. Ah, ya vi, güey. ¿De dónde, güey? Hay una parte donde un libro se puede mover. Ok. Y ahí está el teléfono. Sí, ya vi. Ahí está... Perdón. Ahí está, güey. ¿Qué pasa si estás o qué? ¡A la verga! 3-6-3, ¿verdad? ¿Por qué no me hablas? Sí, güey. ¿Ahora qué hiciste o qué? Pues... 3-6-3, ¿cómo lo haces para que se escondiera el teléfono, güey? 3-6-3, ¿le agarras con el gatillo, güey? O sea, le das vuelta, güey, a donde está el número y con el gatillo, güey. O sea, aprietas, güey. No me vas a entender, ¿verdad? O sea, como si abrieras una puerta. Ay, chinga, tu madre, güey. ¿Pero para qué lado le das el gatillo, güey? O sea, ¿para qué lado le das la vuelta, güey? Hacia la derecha, güey. Ya llegué a un pasillo. ¿A qué mejor espero el rocker? A ver. Bueno, no. Chiguesumar. Ahí está uno. No, en la calle. Ok, se escuchan ruidos. Llegué al momento de que ya no comprendí la puta historia bien, güey. ¿Ya qué pasó, güey? ¿Ya puedes abrir la puerta o qué? Sí, güey. Y luego de aquí no se pon... A la verga. ¿A mí no me deja abrirla, güey? ¿Qué pedo? Sí, güey. Te debes dejar, güey. A ver, puse mal pinche código. ¿Qué pedo? Es 3-6-3, güey. Lo prometiste. ¿Cómo me caga esta pendejada que gira solo, güey? No me deja, güey. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué debe dejar, güey? O sea, la puerta... ¿Dónde estaba el teléfono? ¿Hay otra puerta, güey? Ya sé, güey. A ver, esta es otra, güey. Güey, estoy en el momento, güey, que como extraño la música, güey, eh. ¿Cuál será, güey? Si no me sale una puerta, ¿no, güey? Sí, güey. No mames, güey, no. A ver, tú, Lender, güey. Porque de aquí no sé qué pedo. ¿Qué, güey? Ya ves que pasas esa, güey, la habitación del teléfono, güey. Ajá. Y luego te vas a encontrar al teléfono, güey. Ajá. Y me pide otro número, güey. ¿Qué número, güey? Revisa el ropero que se cae, güey. Oh, ya vi, güey. Bueno, y que hay esto. Sí, güey. Sí, güey. Pinche maldad, güey. Sí, güey. Yo me caí. Te juro, güey, que esa madre la repetí como cuatro veces, güey. Porque yo me aventaba, güey. Me dejaba caer, güey. ¿Qué? Güey, ya no entiendo aquí qué hacer, güey. Ya somos todos, güey, no. Tú estás ahí en el teléfono, ¿no? Sí, güey. Pero en qué parte te quedaste trabado, güey. De la del código, güey. Pero lo pongo en un nombre. Lo tienes que poner bien, güey. Pero es hasta el filo, güey. Hasta el último, güey. Es que nomás me deja... Hasta que escuche como que el... El prim. Escuche el... Nada más, güey. ¿Tiene que hacer el ring? O el... Como que... No, el ring, güey. Ay, güey. No mames, güey. Te juro que estoy que me cago en todo ahorita. ¿Qué pedo, güey? Ok, no hay nada, no hay nada. ¿Qué se supone que tiene que pasar cuando contestas, cuando haces el código, güey? ¿Te deja ya irte o te llaman o...? Te abro una habitación, güey. Seguro que lo estás poniendo bien, güey. Es que llegué al número, güey, ¿no? También. Ah, es que creo que contigo, Hugo, te tienes que caer, güey. Cáete, güey. Ah, no. Ya lo hice bien. A huevo. Güey, me está volviendo a sonar el puto teléfono, güey. Qué pedo. Sí, como debes sentirte, perdido solo, sin esperanzas. Quizás te lo merezcas, pero incluso para ti, aún no hay modo de volver atrás. La única... Güey, ¿por qué no me dijiste que tenía que voltear hacia arriba, cabrón? Ah, pendejo. Ya abrí, güey. No tienes que mirar hacia arriba, pero bueno. Güey, ya miré hacia arriba y ya me saqué un pedote, güey. Cuando se abre, se extiende todo ese desmadre, güey. Esto no soluciona nada mal, güey. ¿Qué te... ¿Jajar a caer o qué, güey? Paso, pinche... Lo prometiste. Aquí, ¿qué tengo que poner otra vez el 3-6? Ay, la pinche pintura, güey. Aquí, ¿qué tengo que poner, güey? ¿También el mismo código? No, güey. Sí, se cayó un ropero, güey. Y ahí revisas el código, güey. Ah, güey. Pues yo, ya acabé el juego, güey. Ay, qué bonita. Se cayó un ropero, güey. Ok, y de la tercera pinche lendare, güey. ¿Qué pedo, güey? ¿De cuál tercera, güey? Sí, güey. ¿Dónde ya contesté? Ah, ¿ya contestaste el siguiente teléfono? ¿Y es que tumbaste tú el ropero, güey? Sí, güey. Ah, pues te vas ahí donde tumbaste el ropero y enfrente hay como un cajón, güey. Y ahí están los números. Me va a caer un ropero, güey. No veo que se caiga ni madre, güey. ¿Ya contestaste el segundo teléfono, pendejo? No, güey. Te estoy diciendo que me está pidiendo algo que tengo que poner ahí, güey. ¿Pero qué te está pidiendo, güey? Voy a volver a poner el mismo pinche código, pues. No, güey. O sea, si ves que contestaste el segundo teléfono. Sí, güey, ya lo vi, güey. Se cayó algo, güey. Rocker, Hugo. ¿Algo más que quieran decir? Sí. ¿Quién es a tu madre? Pues yo voy cambiando nuestras claritas. Por las pinturas. Jejeje. Putas.